Ey, Argentina Gang, Artics, Omar Varela, Xlab, cabrón Omar, algo en la mano Esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama Esto me sale flama, no busco la fama Uh, en mi show la mama, en el VIP ya me cae la marihuana Ey, te lo juro yo no duermo porque me quedé en el sueño Yo puedo reto, prendo el fuego, pana Edo, no es un juego Voy sin mirar, siempre sincero, ey Si me miras, power en cero Choco, red en rama Choco, red en rama Esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama Esto me sale flama, no busco la fama Uh, en mi show la mama, en el VIP ya me cae la marihuana Ey, te lo juro yo no duermo porque me quedé en el sueño Yo puedo reto, prendo el fuego, pana Edo, no es un juego Voy sin mirar, siempre sincero, ey Si me miras, power en cero Choco, red en rama Choco, red en rama Esto no para, quemo con mis panas, chocolate en rama. Esto me sale fama, no busco la fama, uh, let me show la mamá. En el VIP ya me cala marijuana, ey. Cabrón.